Soy el profesor Emilio Sanz, el director del Máster Interuniversitario de Bioética y Bioderecho de la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas, y quiero presentarles algunas reflexiones sobre un tema muy importante de la honestidad intelectual en el trabajo universitario, que es el plagio. Y voy a comenzar contándoles realmente una de las fábulas de cuando Júpiter iba a nombrar al rey de los pájaros, los citó para elegir al más hermoso de ellos. Entonces los pájaros, con ánimo de lavarse y de estar presentables, fueron a la orilla de un río. Pero la corneja, dándose cuenta de su fealdad, se dedicó a recoger las plumas que los pájaros dejaban caer al acicalarse y se las prendió a su cuerpo. Resultó así aparentemente ser el más bello de todos los citados. El día fijado, los pájaros acudieron a la cita y entre ellos la corneja con su multicolor atavío. Cuando Júpiter ya iba a coronar a la corneja con el premio por su belleza, los pájaros, indignados por su farsa, se le echaron encima. La corneja, completamente desplumada, quedó tal como la naturaleza la había diseñado. El que se viste con lo ajeno es desvestido en la calle. Cuando la mona se vista de seda, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Este es el concepto del plagio. Tomar las cosas buenas y las ideas brillantes de otras personas, haciéndolas pasar como propias. De hecho, la RAE define plagiar como copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Les voy a poner otro ejemplo. Este es una carta a las de la semana premiada en un número de la revista dominical XL Semanal, en la que las cartas al director se selecciona una como la más brillante de la semana, se le coloca en un lugar destacado y se le da un premio. En esta carta, cuando yo la leí, me sonaba bastante el autor y comprobé con un pequeño sistema de plagio, simplemente con Google, y encontramos que había otro texto completamente similar del profesor José María Olmos del Instituto de Alcántara, de Alcantarilla, Murcia, el discurso de graduación de bachillerato en 2012. La carta premiada no estaba firmada por el profesor José María Olmos, sino por otra persona, pero si lo pueden comprobar en el texto es prácticamente idéntica con algunas palabras cambiadas en azul. Esta persona que copió el texto y lo presentó como suyo, a la que le dieron el premio y le dieron la pluma de la mejor carta de la semana, evidentemente había robado la idea, el texto, muy bonito, muy bien expresado, del profesor José María Olmos. Es un ejemplo muy característico de plagio en el que recibo los beneficios de una obra intelectual haciéndola pasar como propia, engañando. Así que, de entrada, me gustaría dejar clara este primer concepto. No copiaré sin antes citar la fuente. Cien veces, por favor, copiélo en la pizarra. A continuación les voy a contar algunas otras historias extraídas, para dejar muy clara la fuente, de un artículo del país, de J. Unión, en el año 2013, no copiaré, no copiaré, no copiaré. En este artículo, el autor menciona, por ejemplo, el caso de 125 alumnos que expulsó la Universidad de Harvard a 60 de 125 alumnos porque nueve meses antes habían copiado en un examen final. Se trataba de una prueba que se podía llevar a casa, lo cual es muy habitual en las universidades anglosajonas y entregada al día siguiente. Las respuestas de 125 de los 279 estudiantes eran sospechosamente parecidas y a 60 de ellos se comprobó que realmente se habían copiado completamente el ensayo que tenían que presentar. Lo que hizo Harvard fue muy sencillo. La integridad académica de nuestra universidad no es compatible con el plagio y la copia de un estudiante y los expulsó de la Universidad de Harvard. Hay algunos otros casos. Por ejemplo, el presidente de Hungría, todos son ex presidente de Hungría, Paul Schmitt, el ministro alemán de Defensa, la ministra alemana de Educación, Annette Saban, el presidente del Bundestag del Parlamento Alemán, Norbert Lammer. Todos ellos tienen en común que se vieron obligados a dimitir de sus cargos después de que se descubriera que habrían plagiado al menos una parte importante de las tesis con las que consiguieron sus títulos de doctorado. Lammer, por ejemplo, miembro también de la Unión Cristiano-Demócrata de Merkel, se le acusa de incluir en 42 de las páginas de su tesis pasajes de otros textos sin citar adecuadamente las fuentes. Lo mismo le pasó a la ministra de Educación alemana. La Facultad de Filosofía de la Universidad de Düsseldorf invalidó su título de doctor que había obtenido hacía 30 años con una tesis sobre la persona y la conciencia al considerar probado que incluyó en el texto de forma sistemática y premeditada un trabajo intelectual que no era suyo. Y poco antes la universidad le había retirado el título académico de doctor en derecho por la multitud de citas plagiadas descubiertas en su tesis. Hace 33 años los sistemas de detección de plagio eran realmente muy limitados y era muy fácil que se pudiera citar sin saber exactamente cuál era la fuente. Comprobaremos que eso ahora en la era de internet es bastante muy sencillo de descubrir. El presidente de Hungría lo mismo. Gran parte de la tesis del presidente fue copiada de diversas fuentes por lo que la universidad de Semmelweis en Budapest investigó el trabajo, le retiró el título y comunicó que una gran parte era la traducción literal de otras fuentes sin señalarlas así como notas del trabajo académico. Él dijo en esta situación siento como una obligación terminar mi servicio y dimitir de mi mandato presidencial. Para terminar con políticos extranjeros el ministro de defensa alemán según denunciaron los medios alemanes copió sin citar el 20% de las 475 páginas de su tesis y la universidad de Beirut donde el ministro presentó el trabajo lo ha demandado por atentar contra la ley de propiedad intelectual y por falso juramento. Las excusas que dio ante el parlamento alemán fueron un poco flojas. Dijo, sí, cometí errores, graves errores, que lamento, pero no incurrí en plagio ya que no hubo por mi parte intención de engañar. Bueno, esto de la intención es algo interno de lo que nadie puede juzgar. La realidad es que había copiado textos sin citar la referencia haciéndolos pasar como propio, que es lo característico de plagio. Aquí en España tenemos también algunos ejemplos paradigmáticos. El ex rector de la Universidad de Rey Juan Carlos se justifica por sus presuntos plagios diciendo que son disfunciones porque soy humano. Estaba acusado de plagio con bastantes pruebas. Esto es una nota que pueden encontrar en la sexta noticia, es en la página web, en la que se ve el original y el supuesto plagio. En amarillo lo que coincide con el original ya se ve que no es que se tomen ideas o citas, sino que se copia textualmente un artículo de alguien y el que firma el artículo y el que pone la brillantez o la precisión de las ideas es el que hace el plagio. Más cercano tenemos la anterior ministra de Sanidad que tuvo que dimitir también por las irregularidades de su máster y tenemos la duda de si finalmente es verdad que hay plagio o no en la tesis de Pedro Sánchez y cuáles las conclusiones de ese trabajo. Lo que sí creo que es importante resaltar es que en estos casos, en algunos de estos casos, era difícil saber si realmente había plagio o no porque no había los instrumentos para saber si había plagio. Actualmente, por ejemplo, la Universidad de La Laguna tiene contratado un programa específico de detección de plagio que se llama Turnitin por el que se deben pasar los trabajos fin de grado, los trabajos fin de máster, las tesis doctorales y trabajos específicos de alumnos sobre los que se plantea que pueda haber una posibilidad de plagio de citas sin copiar textos, sin citar adecuadamente sus referencias. Se pretende que la Universidad de La Laguna no quede en ridículo presentando como doctor o como máster a alguien que realmente no ha hecho el trabajo, sino que lo ha copiado. Esto es un ejemplo, no es Turnitin, sino Plague Scam, de cómo funcionan estos programas. Esto es sobre un trabajo específico. Fíjense sobre el texto completo. En rojo está señalado los textos, las partes que están copiadas de otras fuentes. En total hay, de las cuatro páginas, 1700 palabras copiadas. El 40% de los resultados son de 24 fuentes, de las cuales 23 están en línea. Aquí están cada una de las fuentes de donde se ha copiado cada uno de los textos. Y aquí se ve en rojo y en azul las partes copiadas y de cuál es la página web de donde se ha copiado ese texto. Evidentemente, este tipo de planteamientos es absolutamente inaceptable y estos trabajos no pueden ser aceptados de ninguna de las maneras, aparte de las consecuencias académicas que debe tener el haber incurrido en un plagio. También hay la otra parte del plagio, no solo el autor que copia a otro autor, sino también, por ejemplo, profesores que copian a los alumnos. Hay algunos casos llamativos. En 2008 un profesor italiano tuvo que pagar 3.000 euros y tener una condena de 7 meses de cárcel porque había publicado capítulos de un libro copiados de los trabajos fin de carrera de los estudiantes sin referenciarlos o el Supremo condenó recientemente a un catedrático de derecho mercantil de la Universidad de Murcia a pagar 5.000 euros por plagiar de un libro una tesis que había dirigido sin decir que esa tesis era del autor en concreto y que él había sido su director. No hay ningún problema, pero realmente lo hacía pasar como exclusivamente propio. La Universidad de la Laguna, en el momento en que hubo los primeros movimientos de plagio, especialmente con el tema del rector de la Universidad de la Rey Juan Carlos, presentó esta resolución del claustro del año 2016 en el que dice que ante las informaciones aparecidas los últimos días sobre plagios en la actividad universitaria, teniendo en cuenta que resultan lesivos para la reputación de la enseñanza superior española y comprometen el prestigio de su producción científica, el claustro de la Universidad de la Laguna proclama que el plagio supone una actuación que atenta a la decencia académica y es contrario a los valores que inspiran la actividad universitaria de forma que debe ser condenado. Los principios de veracidad y reconocimiento del mérito constituyen una de las bases fundamentales de todo proceso educativo y científico, sin que quepan excusas o subterfugios que no hacen sino dañar la esencia misma del trabajo intelectual. La posición de la universidad de la Laguna es muy clara, en esta resolución del claustro no se ponen sanciones para aquel que incurra en un plagio, pero realmente ponen la posición de la Laguna sobre la actitud que se debe tener ante este tipo de deshonestidad intelectual. Hay un ejemplo bastante interesante en la Universidad Pública de Navarra, los estudiantes al entrar en la universidad tienen que firmar una declaración en la que dice que por la presente me comprometo a no hacer uso de medios fraudulentos para la superación de mis estudios en la Universidad Pública de Navarra. Realmente esto es algo a lo que se compromete cualquier persona por razón de su honestidad supuesta, pero es bueno en este caso, creo que es una iniciativa adecuada, el que además uno se comprometa por escrito para hacerlo. Acabo recomendándoles algunos recursos muy interesantes para saber qué es plagio y para saber cómo resolver las citas de los intelectuales, de las citas intelectuales en los trabajos. Estos dos son recursos de la conferencia de rectores de las universidades españolas, una especie de videotutorial sobre el plagio y la honestidad académica y el otro es cómo citar y elaborar referencias bibliográficas. Estos dos tutoriales que pueden encontrar en la página de la CRUE, en las diapositivas, son especialmente buenos, cortos y muy ilustrativos. Además hay un plagiarism and academic honesty de la Universidad de Sydney, un tutorial online que también está enlazado en la diapositiva. Además de estos recursos hay una organización específica dedicada a analizar el plagio a nivel internacional. La página web es plagiarism.org y es una página con noticias, información, recursos para ello. Y finalmente les quiero dejar en la propia diapositiva algunos enlaces a recursos en universidades públicas y privadas españolas de la Universidad de Sevilla, de Alcalá, de Granada, de Deuso, Extremadura, Alicante, donde en cada una de ellas tienen tutoriales sobre qué es el plagio y sobre cómo realizar las citas para evitar los plagios.